La lluvia, la suave tamborileo, goteando contra en las ventanas, lágrimas correr bajarse cada cristal, luz papadeo, reflejando un universo de estrellas, mientras las joyas de libertad caerse, coleccionando en el piso, creando portales en mundos por igual, y yo veo, en cuanto lloran los cielos, derramando sus penas, ahogando mío, el agua salpicando contra mis brasas desnudas, fresco, frío, la confrontando humedad caricias mi cuerpo, frescura explotando dentro de mí, delicada gota colando de mis pestañas, ojos cerradas, sentidos vivos, volversemos en uno con la lluvia.